¡Hey chicos! ¿Cómo están? Soy Inove y hoy les traigo un nuevo video de ShiaLat Y ya lo habrán visto, pero ¿Notan algo raro en mi figura? ¿Lo notan? ¡Exacto! ¡Tengo tetas! Y bueno chicos, pues sí, es el evento, el día internacional de la mujer ¡Felicidades a todas las mujeres! Y solo por ellas me hice mujer, solo por ellas, la verdad La verdad es que me regalaron un cambio de sexo Pero pues eso, ¿no? Que felicidades a todas las mujeres Por ser mujeres, ¿no? Y pues a los hombres, pues ni modo, nacieron hombres, pues ¿Qué se le hace, no? No hay un día del hombre que yo sepa Por ahora, por ahora Pero hay un día del niño que cuenta como hombre y mujer, ¿no? Bueno, el caso es que este día vamos a tener un evento Al parecer vamos a tener voces y pvp Básicamente, pues casi lo mismo que siempre Voces y pvp no es la gran cosa Pero lo importante no son eso Sino celebrar a lo que viene siendo la mujer Por ser mujer y por todo lo que ha hecho por nosotros Que ha hecho demasiado Ya saben, historia, que nunca se me ha dado bien la historia Pero pues algo han hecho, ¿no? O sea, son muy pros Y los hombres, pues son, también son pros No sean malos No sean malos con las mujeres Entonces, chicos Este... Ya sé que estoy loco Este... Pues nada, estamos aquí Esperando que sea la hora Voy a hacer una pequeña pausa Y pues continuamos con el video Y bueno, chicos Yo, pues sí, les había comentado Que me habían, este... Regalado el cambio de sexo Pero... El problema es que solo me dieron un cambio de sexo O sea, no me dieron otro para más tarde Cuando ya terminé el evento del Día de la Mujer Entonces, no sé si voy a quedar como mujer para siempre Este... Que realmente me gustaba mi personaje varonil Aunque esto tampoco se ve tan mal O sea, está... 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 Yo me daba, yo me daba Pero... Pues eso, no sé si me vayan a poder dar otro cambio de sexo A lo mejor nomás era uno por persona O uno para mí y ya está Y... Y... Y no sé Entonces... Tampoco sé si era necesario venir como mujeres Pues yo... Yo aquí las tres Gs que veo Bueno, los dos Gs que veía Eran mujer Y los dos Gs que estaban antes también los... Eran mujeres Este... Entonces, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, bueno, pues yo espero ser hombre algún día otra vez Pero por ahora, pues, tengo... Pues sí Tengo... Oh, 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 dios mío Y... Bueno, chicos, aquí estamos Lamentablemente no estoy en la Join de PvP Es una lástima porque mínimo quería kills Este... Pero bueno, vamos a grabar aquí Este... Me transformé en la diosa Acuérdense que tenía manzanitas ahí en mi bodega Vamos a ponernos así Vamos a ponernos así Y vamos a ver de ladito Ala El lagazo Lagazo Tremendo Creo que fue mi culpa Ah, mira, ahí quedó mi... Mi parte LOL LOL Espera, espera, espera Que se me están bajando los FPS No sé qué pasó aquí What? What, 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 what? Todos están muertos Todos están muertos Eh, what? Me voy a quitar esto tontito ¿Qué? Yo solo... Solo... Solo miré para el lado Y de repente Demasiado lag Oh, pero es que esta vez sí tengo lag, lag O sea Pusieron demasiados mods Vamos a quitar el efecto de la capa Ahí está, ya se me mejoró Subió a 50 y algo los FPS No, ahí bajó otra vez What the fuck? What the fuck? Y no les puedo dar res Den res Les mando sumo Vamos Den res Den res O es que ya se cayeron O es que yo ya me caí No, no, no Todavía puedo hacer este Ok Les mando sumo a Kata Va sumo Va sumo Ahí le mandé sumon Y bueno Este fue el día de las mujeres Gracias Ya me voy a la dieta Y bueno chicos Aquí estamos Por fin En el evento que me corresponde Ya me habían expulsado De todas las raids Al final no gané Ni una estúpida kill Pero bueno No importa porque Al final Pues subí primero Esa fue la única ventaja Que tuve Que subí primero Este Y pues bueno Ya estoy viendo aquí Serafines Exiel Ahora si Los conejitos Que puedo Ahora si ya no me pueden banear Por eso Tengo que hacerlo Tengo que No, es que todavía no empieza Todavía no nos han dicho Entonces todavía me pueden banear Si no yo había tirado Pero miren Miren ese Esa cabrita Yo la podría tener Si Si Ajá Ajá Bueno ahí Ahí me están sumoneando Otra vez Que no tiene sentido Pero bueno El caso eh chicos Es que ahora si empieza Lo bueno La verdadera acción Que No han dicho que no se puede Así es que me voy a empezar a nocear Para Para aguantar Que por cierto Como ya había mencionado No sé si lo voy a subir Pero también Ya me hice de rec Ya voy a aguantar más No me van a putear tanto Y feliz día de la mujer Ja Y bueno Vamos a ver que anda Vamos a ver Cuanto tardamos en Organizarnos Para poder Matar Espero que no tardemos mucho Y bueno Vamos a Vamos a poner un poquito de pausa En este video Y ya cuando empiece Lo bueno Lo bueno Lo interesante Lo suculento Pues empezamos Como siempre Tienen que estar Todos O sea Tienen que Todos los que suban Tienen que ser mujer Este Si no No pueden subir Para eso se le está regalando Un cambio a sexo Este Y si no Se hacen mujer No pueden subir Entonces Pues nada Vamos a ver que pasa Y si ganamos algo Como siempre Tengo las manzanitas Que ya había tenido De eventos pasados Pero pues no me han dado Manzanitas En este evento Que asco ¿Verdad? Pero bueno Vamos a ver Ay casi lo vendo Iba a guardar mis manzanitas Que ya nada más me quedan Pocas Muy poquitas Vamos a guardarlas Ya las guardé Vamos a Ahora si A parar el video Y pues cuando sea el momento Pues Lo hacemos Que por cierto Aquí quedó este Tipo Que es level 1 O bajo No se que nivel sea Pero Pero bueno Y bueno chicos Aquí estamos Por fin Después de como 30 horas Intentando Que todos los personajes Sean mujeres Ya Es hora Es hora Es hora Nos tiraron Bueno Aquí está igual Ahí está Ya nos tiraron Por fin Por fin Por fin La cagué La cagué La cagué La cagué Pero bueno Bien cagada Ahí está Traje a uno Vamos por este Serafín Vamos por esto Vamos por esto Uy Que las 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 Yo diría que primero Era Serafín Pero bueno Vamos a intentar Hacer esto bien Oye Se llevaron todos Los Serafines Ellos Lol Bueno Vamos a ver Que pasa Ah Estoy Estuneado Estoy Estuneado Estoy Estuneado Nos llevamos Yo quería Los Serafines Yo quería Los Serafines Vamos a intentar Ahí está Ahí murió Un Serafín Oh 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 Nos hicieron Para fuck Fuck ¿Por qué? Fuck ¿Por qué me hizo Daño eso? No ¿Qué fue eso? Ah Ah Bueno Mínimo No más Murimos nosotros Murieron todos En general Este Bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? Ah Fueron los monos Pero creo que Los gemes Fueron los que Nos sumonearon Aquí en medio Vamos a intentar Me había puesto Asistencia Pero no Pensé que fueran A matarnos Aun con Ah Shit Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a tirar Esto Ahí me tiraron Summon Gracias por el Summon Creo Bueno No estoy tan seguro De que fuera Muchas gracias Pero Ahí está Vamos a intentar Ir para allá Un poco De pvp Un poco De todo What the fuck Otra vez Vamos a intentar Vamos a intentar matar Este Este serafín A ver si me dejan No creo que me dejan Me van a ver Ah Tengo potencial Tengo potencial Empiecen con sus Jaladas Potencial Tengo Este Ah ¿Para dónde está mi base? Es para allá Es para allá ¿no? Sí es para allá Ah mira Me está siguiendo Sí me está siguiendo Ah no no me está siguiendo Ah pero sí me está siguiendo Uno que no quería Que me siguiera Joder Vamos a intentar Pegarle a este Ahí está Ahí está Ahí está ¿Quién quedó arriba? Ah no no sé Vamos a ver Yo sigo pegándole a este Vamos a ver si puedo matar A este No es que no Creo que me vayan a dejar Por favor Déjenme Vamos Péguenle conmigo Por favor ¿Qué están haciendo allá atrás? Péguenle conmigo A ver Ahí está Ahí está Ahí está Aunque no veo nadie Que le pegue ¿Será que hayan dicho Alguna orden Que no me vaya No 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 han dicho Que nos retiremos Vamos 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 a hacernos Hacia atrás tantito Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos 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 Este no lo llevamos Este no lo llevamos Yo llevo más daño hecho Al boss Le está pegando también el arquero de allá Nos está ayudando de cierta forma Pero en teoría yo llevo más daño hecho A este Al boss Que De lo que ellos llevan De daño Le saco dos mil No le saco mucho Acuérdense que soy de rec Pero vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Tratar de ganar el boss Vamos a ganar el boss Vamos a ganar el boss Lo ganamos Según yo lo ganamos Sí Lo ganamos Lo ganamos Ok bueno Vamos a ir con estos ahora Vamos a ir con estos A tirar aquí todo lo que se pueda No voy a aceptar el summon Porque pues no tiene sentido Que lo acepte Estando aquí Vamos a Seguir aquí Ahorita vemos si habíamos ganado algo Que no creo que hayamos ganado algo todavía Pero vamos a ver ahorita Vamos a Tener esto Ah pues sí Gané Las cajitas de pascua No sabía que se ganaban aquí Un elemento level 1 Wow No va a ser mucho Pero bueno XXX Vamos a ver si podemos ganar otra cosa Vamos a ver si podemos ganar otra cosa No No hemos ganado nada Vamos a seguir matando Hay que matar Hay que matar 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 Vamos 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 Ahí Ahí tenemos otro Otro más para nosotros Vamos Vamos Otra vez No hemos ganado nada Pero bueno No importa Vamos a ver Ahí mataron a los de allá Vamos a seguir matando A ver si podemos robar Los bosses de allá No Ya Ya están muy bajos de vida Supongo Vamos a ver allá Vamos a ver allá Vamos a ver allá Vamos a intentar Spamear ahí Hay que intentar spamear Hay que intentar spamear Tratar de llevarnos el boss Por lo menos Exxiel Si creo Podemos llevarlo El serafín ya no Ya está muy bajo de vida Pero los demás Creo que si se puede Ahí Ya valió Porque me sigue a mi Si me sigue a mi Me sigue a mi Me sigue a mi Me sigue a mi Bueno ya no me sigue a mi Pero Me seguía Otra vez me sigue a mi Otra vez me sigue a mi Esta cosa es peligrosa Vamos a cambiar de Vamos a hacernos para atrás Vamos a hacernos para atrás Dije Vamos a hacernos para atrás Dije Porque aquí no hay dispel Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Ese hielito estuvo bien ahí Está bien el hielito Mientras no me persiga Más de lo necesario Muy bien Ahí cae Ahí cae Ahí cae Y no era ese No era ese O lo buggearon Creo que lo buggearon Creo que lo buggearon Porque tenía que salir La tercera fase No vi tres Exhiels Entonces O no lo ganamos O lo buggearon O no sé qué onda Pero bueno Ya se acabó Ahora sí vamos a hacer el pvp El dichoso pvp Más delicioso Que podamos hacer Vamos a tirar Puro Puro bufo Vamos a ir por Este pvp Que siempre está tirando bufo Entonces es preferible Como pueden ver Ya no me sacan tanto Con esa cosa Vamos a seguir haciendo Para atrás Oh Vamos a seguir Haciéndonos para atrás Pero sí Ya no Ya aguanto un poquito más ¿No? Por así decirlo Vamos a hacernos Otra vez para atrás Alguien Alguien Tire Escudo No Ah no No han tirado Escudo Bueno no sé si pueden Buffos Yo creo que sí Sí Tiene buffos Tiene que Vamos a ver Oh 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 Vienen por mí No me pueden hacer mucho A ver Ahí nos hacemos para atrás Y para adelante Ahora Ahí le quitamos elemento Le sacamos un poquito Ahí está Bien 30 Llevo 30 No sé si ir a canjear De hecho no sé si ir a canjear Canjeo o no canjeo No canjeo Voy a canjear O no canjeo Es que no sé No sé No sé No sé Bueno Me voy a canjear Voy a canjear Vamos a aprovechar que estamos aquí Y vamos a canjear 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 Espero que no me echen Nomás por ir a canjear Oh 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 Vamos a canjear Me había olvidado De que había dejado punto aquí Solo me falta Ahí está ya Canjeo Ya tenemos dos Aceptamos Y nos movemos A gorila Que está aquí Vamos a tirar Ahí está Listo Ya está Vamos 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 rápido rápido ¿Qué? 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 Bueno pues nada O sea Ahí acabó el evento Espero que les haya gustado Este evento Feliz día Internacional De la mujer Este Y pues nada Pues nos despedimos aquí Bye bye